MOTRITO Eres tú, la pobre de mis sufrimientos, eres tú, la gente se ha reído todo el tiempo, de mi amor y de todo lo que me brinde yo. Pero ya verás, no jugarás, si te gallego la apagará, pero ya verás, es el amor, cuando sufras mucho como tu brillo. Ya no verás, la apagarás, cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo. Ya no verás, no jugar, yo creo que siempre sea el juego de tu amor, yo creo que siempre sea el juego. MOTRITO MOTRITO MOTRITO